Es así Se me va mi papá, mi peco, te dedico con su crema Hay unos ojos que me vienen, la cabeza acordada Hay unos ojos que me buscan, y una cara que me engaña Hay unos ojos que yo adoro, esa cara que me engaña Con tu sol hasta la vuelta, va a su cara sola Ojos que se quieren, caras que no valen nada Se me va mi papá, mi peco, te dedico con su crema Ojos que se quieren, caras que no valen nada Ojos que se quieren, caras que no valen nada Y esos ojos que me quieren, esa cara que me engaña Tu sol hasta la vuelta, pero su cara es cosa mala Es por eso que me canto, caras que no valen nada Con tu sol hasta la vuelta, va a su cara sola Ojos que se quieren, caras que no valen nada Ojos que se quieren, caras que no valen nada Ojos que se quieren, caras que no valen nada Si te estoy cantando, son los besitos Te están andando tu peorito Ojos que se quieren, caras que no valen nada Ojos que se quieren, caras que no valen nada Ojos que se quieren, caras que no valen nada Y esos ojos que se quieren, caras que no valen nada Que se quieren, caras que no valen nada Ojos que se quieren, caras que no valen nada Ojos que se quieren, caras que no valen nada Ojos que se quieren, caras que no valen nada Ojos que se quieren, caras que no valen nada ¡Gracias! 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 Hay una niña en Cuba que a mí me pone loco siempre que la veo yo le pongo una por otro se llama María Cristina también baila con la cosa loca pero siempre te lo mismo esta disco que ella me ponga esa muchachita que yo quiero me quiere gobernar y yo no sé por qué si con ella me quería casar pero me arrepentí y me vinieron pa' a parir a formar los míos por aquí a meterme atrás solo un poco de suite por eso vine a morir María Cristina me quiere gobernar yo no sé lo que le pasa a ella María Cristina me quiere gobernar a aceptar siempre lo mismo a porcentar si no te hagas tanto suavecito yo estoy en que será que me quiere gobernar me quiere gobernar me quiere empañar me quiere apapar me quiere apapar que no se vuelve su movimiento dentro de la ticina y yo no estoy encantando pobrecito y chabueles en mi fila en mí embajándolo imagínate ni chabueles que no se vuelve su movimiento me quiero rapar me quiero apapar me quiero apapar yo no sé qué soy yo que no sé qué ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!